Las mujeres se enfrentan a dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política. Las barreras estructurales por leyes e instituciones discriminatorias siguen limitando las opciones que tienen las mujeres para votar o representarse en elecciones. De hecho, en la República Dominicana se acaba de aprobar la ley de partido, nos dieron una cuota un poquito más alta de la que estaba, era un 30%, ahora es un 40% la cuota de la mujer. A pesar de todos los movimientos que hubo, que era un 50%, no se logró, se aumentó solamente a un 40%. Hay algunos partidos políticos que sí que la tienen un 50%, como el caso del PRD, por lo menos en el que tengo más conocimiento. En la resolución de Naciones Unidas del 2011, donde resalta la participación de la mujer en la política, dice que las mujeres siguen siendo marginadas en gran medida en la esfera política de todo el mundo. Dicha resolución extorta también a los estados, a todos los estados del mundo, a comentar la participación política de la mujer, a acelerar el logro de la igualdad entre hombres y mujeres y en todas las situaciones incluidas de transición política y promover y proteger los derechos humanos de la mujer. Sabemos que eso no se da al 100%, eso queda muchas veces en resoluciones, estamos trabajando naturalmente para que esos logros sean reales, para que la igualdad entre el hombre y la mujer sea realmente eso, equitativa. También una declaración muy importante que se hizo en el 1995 fue la plataforma de Beijing, se llama así porque fue precisamente en la ciudad de Beijing, en China, que se hizo. Y también resalta los logros y cómo la mayoría de países deberían tener, está representado por el 50% de la mujer. De hecho, la meta para ellos es que en el 2030, 50-50. O sea, esa es la ideología de esta plataforma de Beijing, en un planeta 50-50 para el 2030. Algo que me llamó mucho la atención y que dijo el antecesor secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cita así, allí donde las mujeres están plenamente representadas, las ciudades son más pacíficas y estables. Yo creo que cada quien, yo creo que eso no necesita explicación, ¿verdad?, porque realmente está más que entendido que es así. Las mujeres aportamos demasiado a la sociedad, aunque no se nos reconozca muchas veces. En las Américas, que es donde estamos, ¿verdad?, las mujeres representan más de un 50%. La población mundial en las Américas de las mujeres es más de un 50%. Sin embargo, señores, la representación de ellas apenas alcanza un 22%. Muy triste, ¿verdad? Esta evidencia que hay un largo camino por recoger para alcanzar la igualdad promulgada en la mayoría de las constituciones de la región. Como digo, solamente se queden las constituciones, por el fin y al cabo, no se aplican. Las medidas de acción afirmativa no serían necesarias si las mujeres no enfrentaran barreras estructurales que les limitan en sus opciones. Y esas barreras, precisamente, que tratamos nosotras de romper. Nosotras, con este tipo de eventos, eliminar esas barreras que nos impiden el avance a la igualdad, que nos impiden lograr esos cargos públicos, esos cargos legislativos, esos cargos administrativos. Y, por tanto, las leyes requieren establecer más explícitamente medidas para corregir ese reequilibrio histórico motivado por muchísimos factores culturales, sociales, de machismo y uno en un patriarcado que realmente no nos permite desarrollarnos como mujeres. En fin, perseguir la igualdad es sustantiva y la paridad, por supuesto. Debemos lograr un equilibrio, tanto en hombres como en mujeres, porque yo creo en la igualdad, no que no nos den algo porque somos mujeres. Yo creo en la paridad, en la igualdad, y si es necesario, no solamente un 50%, no creemos que no merecemos a veces más, si se puede. Entonces, no solamente un 50%, sino 50-50, sino merecemos 60-70, vamos a reclamar esa paridad. Los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en materia de oportunidades. Hoy no podemos entender el desarrollo humano sostenible en su triple dimensión, economía, social y político, sin la democracia, sin la plena participación de las mujeres. O sea, no puede haber democracia si no hay mujeres. Si las mujeres están representadas en el Congreso o en las áreas públicas, ¿de qué democracia estamos hablando? Una democracia efectiva y real es imprescindible sin la plena participación de la participación política de la mitad de la población, yo diría la mitad más una, que somos nosotras, las mujeres. En América Latina, las mujeres todavía seguimos luchando contra la violencia política, que es un factor realmente que se ve mucho en nuestros países del tercer mundo. La presencia femenina todavía sigue muy limitada. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, dimos un gran paso con las elecciones de medio término del año pasado, donde la presencia femenina y la diversidad en el área de las mujeres realmente dio el paso. Tuvimos diversidad como la mujer más joven que está en el Congreso, que es precisamente de esta área, musulmanas, diferentes tipos de diversidad como refiero. El Congreso 116 de los Estados Unidos, que es realmente la edición que estamos ahora, arrancó ese nuevo periodo como el más diverso de la historia. Este año fueron electas 103 mujeres, que suman 10 más que había en el Senado, 113 mujeres. O sea que yo creo que fue un gran logro para todo lo que es el capitolio comprendido entre el Senado y la Casa de Representantes que tengamos una representación de 113 mujeres. Todavía, todavía es poco. Realmente de 435 que compone la Casa de Representantes y que tengamos 103 mujeres, estamos hablando de un 25% o menos. Pero vamos avanzando. No sé si ustedes vieron el primer discurso del presidente, donde se hablaba del Estado de la Nación, donde todas estas mujeres se vistieron de blanco, como diciendo, aquí estamos, estamos empoderadas y somos, y somos muchis y seremos más. En el Estado de Nueva York, la legislatura está compuesta por asambleístas y senadores. Son 150 asambleístas y un total de 63 senadores. De esos, tenemos realmente un 63, 50 y 13. O sea, en la Cámara, en la Asamblea estamos un poquito mejor, porque ahí hay 50, o sea, es la tercera parte. Pero en el Senado realmente tenemos una deficiencia. En las elecciones del 2016, tanto a nivel nacional como local, la participación de la mujer fue muy inferior con relación a los hombres. Vamos a saltar un poquito, porque el tiempo ya va frileando. Vamos a la República Dominicana. Yo creo que todos los que estamos aquí somos dominicanos. ¿Verdad? No. Ok. En las elecciones municipales de la República Dominicana, no alcanzaron un 17% las mujeres. Y lamentablemente, es de 3.000 a 3.842 cargos, a nivel municipal, solamente 1.381 corresponden a las mujeres. En lo que es la Cámara de Diputados y el Congreso, digamos, hubo una baja. 138 diputados y solamente 49 somos, perdón. 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 Así que hay que hablar, ¿verdad? Uno piensa, ¿verdad? Como somos, ¿verdad? Perdón, hay que ser me escapó el soporte. Yo creo que estoy allá. Solamente 49 mujeres. A nivel de los ministerios, en la República Dominicana, existen 23 ministerios. Solamente 3 son ocupados por mujeres. Yo diría que 2. Ni modo que un hombre, el ministerio de la mujer. ¿Qué ustedes creen? Entonces, realmente son 2 mujeres las que ha dado la oportunidad de que ocupe ministerios. Sin embargo, debo, sin embargo, ok, sin embargo, debo recalcar que la República Dominicana es uno de los países que cuenta con más mujeres en los ministerios. Imagínense esos otros países. ¿Cómo están? O sea, que ahí vamos por lo menos mejor que otros países. Nosotras, como mujeres, como el movimiento, aspiramos que desde las políticas de Estado existentes y a través de los organismos facultados se debe promover y fortalecer la formación política con equidad de género para generar un cambio cultural que permita garantizar una mayor participación de la mujer en los espacios de la vida pública y los procesos políticos. A las mujeres dominicanas se les debe garantizar el acceso al espacio de poder. Esto implica mayor participación en las estructuras de dirección de los partidos políticos, que es donde se toman las decisiones que pueden contribuir a democratizar la participación política de la mujer a un nivel interno. ¿Ya? No, a ver, se me quedó un poquito. Un mensaje final, por favor. Ya, tengo aquí otra cosa que son, pero ya, pero le voy a dar un mensaje final porque realmente en asuntos de política es mucho que hay que hablar, mucho. Realmente, las mujeres hemos logrado mucho, pero nos falta mucho. Pero yo le quiero decir ya esto, que más mujeres en la política lleva la forma de decisiones más inclusivas y pueden modificar la percepción que las mujeres tienen sobre la imagen de un líder. Cuando un líder sigue sobre estar rodeado de muchas mujeres, se cambia la percepción. Para finalizar, le quiero decir que es el momento de contribuir al avance y colocar a las mujeres en los lugares de poder que pese a las grandes brechas han alcanzado. Es momento de que las mujeres se coloquen en el lugar que históricamente han debido estar en el ejercicio de la política democrática participativa e inclusiva. Más mujeres, más poder. Muchas gracias. 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 Gracias.